Bueno, buenas tardes. Estamos acá con los máximos representantes del Comité Organizador de Calilab, el doctor Eduardo Frecciaro, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, el doctor Héctor Benítez, secretario de la Fundación Bioquímica Argentina, y el doctor Lucas Lorini, que es el protesorero. Bueno, estamos en pleno congreso, en la primera jornada, muy movida, con mucha asistencia, como 2.000 participantes tenemos asistentes, inscriptos, ya han transcurrido la mitad de la jornada, donde hubo conferencias, talleres, cursos, simposios, y ahora le queremos preguntar, ¿qué significa la organización de un evento de semejante envergadura como es el Calilab 2024? Mucho trabajo, la primera respuesta que viene a la mente es mucho trabajo, un trabajo en equipo, la verdad que es impresionante la cantidad de personas que se mueven detrás de escena para que todo esté bien, para que todo esté perfecto, para organizar las cuestiones hasta las más mínimas, los más mínimos detalles, y toda una organización que arranca un año y medio, o casi en el momento que termina el Calilab, empieza la organización del nuevo Calilab, que es toda la programación del programa académico, del programa científico del congreso, que se empieza a pensar desde prácticamente el fin del Calilab. Como dije, es un trabajo absolutamente en equipo, el Consejo de Administración, que forma parte del Comité Organizador, es solo una puntita visible, pero la cantidad de gente que trabaja para que todo esto salga bien es enorme, y desde el punto de vista de las autoridades, queremos aprovechar la oportunidad para mandarles un fuerte agradecimiento, realmente un gracias enorme por todo el trabajo que hacen. ¿Están conformes como viene la jornada de hoy? Más que conformes, te diría que en algún punto hasta emocionado, porque por lo menos en mi caso, y compartiendo con nuestros colegas, la verdad no esperábamos que, bueno, la concurrencia, como vos decías bien, exactamente pasamos las 2.000 participantes, y todo está saliendo muy bien, todo muy prolijo, muy lindo todo a la vista, bueno, las charlas que hay de máximo nivel, la exposición también son muy buenas, así que conforme, cumpliendo las expectativas, y bueno, tratando de disfrutar más allá de los nervios. ¿Qué opinión le merece la sede elegida este año en Buenos Aires? Bueno, la sede realmente del Congreso anterior a este la han mejorado mucho, sustancialmente, está todo muy bien organizado, han mejorado la parte de los ingresos también, toda la parte tecnológica también está más acorde a los momentos actuales, y bueno, haciendo un poco todos estos programas en vivo, y todas estas cuestiones que también llevan mucho trabajo, así que estamos conformes, gran cantidad de trabajos también se han presentado, lo cual también implica la importancia que cada vez más los bioquímicos le están dando al Calilab. ¿Cuál es considerar la mayor fortaleza de este evento científico? Yo creo que es difícil decir cuál es la mayor fortaleza, porque en un congreso me parece que se evalúan muchos aspectos, vos recién preguntabas, por ejemplo, por la sede, y la verdad es que no hay muchos lugares que puedan albergar un evento de este tipo, entonces, la fortaleza es como ser fuerte en todo, ser fuerte en la oferta académica, en la oferta científica, ser fuerte en ofrecer una expo acorde a las nuevas tecnologías, a todo lo nuevo que viene para el laboratorio, ser fuerte en los aspectos sociales, porque los congresos son un lugar para hacer relaciones y retomar encuentros con colegas o generar nuevos vínculos para hacer nuevas tareas, nuevos trabajos. Entonces, creo que el Calilab tiene eso, es fuerte básicamente en todo. Como decía Lucas, este año tenemos récords en varios aspectos, tenemos récords de trabajos científicos presentados, tenemos récords de disertantes extranjeros. El programa prácticamente empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche, ya se nos acaban, probablemente tengamos que empezar en agregar días. Eso es emocionante, es ver cómo va creciendo el Congreso, se va haciendo fuerte y se va apoyando en lo exitoso y va fortaleciendo ese éxito año a año, edición a edición. Ahora pasemos a lo institucional, porque esa fortaleza del Congreso a lo mejor es la fortaleza de la institución. No hace mucho la Fundación Bioquímica Argentina está incorporada a la IFCC. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene para la institución? Sí. Yo creo que es el logro, después de 32 años, de esto que hablábamos, de crear una institución fuerte, una institución que ya tiene una presencia y un peso específico enorme dentro de la comunidad bioquímica, para nosotros es como un logro, ¿no? Porque para llegar a esa posición hay que presentar ciertos avales, avales científicos, avales académicos, avales institucionales, avales inclusive del gobierno, para poder demostrar ante la IFCC que somos una institución realmente reconocida y de importancia dentro del país. Y entramos en un club selecto, en un club selecto y a la vez de mucha responsabilidad, ¿no? La IFCC tiene 96 países miembros, es una especie de Naciones Unidas de la Bioquímica Clínica y de la Medicina en el Laboratorio. En nuestro caso, en el país, la representante natural del país es CUBRA, la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, y nosotros nos sumamos como la segunda entidad a otro grupo, que son las entidades afiliadas. Es decir, entidades que por su performance científica, académica, por su aporte a la bioquímica dentro de un país, adquieren este estatus. Así que adquirimos ese estatus de entidad afiliada y entramos en un grupo de unas 25 instituciones que a lo largo de todo el mundo forman parte de IFCC. Así que ese grupo de 96 entidades nacionales, 25 entidades afiliadas y 64 empresas de diagnóstico in vitro, eso es lo que forma el universo de las entidades afiliadas a IFCC. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos por este nuevo lugar que ocupa la Fundación. Y ahora tienen otro evento como para sentirse orgullosos, que es la entrega de los premios Univans por primera vez en la Argentina y por primera vez en Calilab. ¿Qué significa semejante jornada? Sí, eso también es un reconocimiento a la importancia del Congreso, porque por mencionar este premio, esta sesión, se llevaba, por ejemplo, en el año anterior, se realizó en el Congreso de la ADLM en Estados Unidos, de lo que era la Asociación Americana de Química Clínica. Este año se realiza acá en el Calilab y el año que viene se va a realizar en el Reino Unido. Entonces, ahí creo que queda demostrado que pudimos dar la talla de ese nivel de exigencia y poder recibir. Univans es un premio que se entrega a nivel mundial, esponsoreado por la firma Abbott, y que los premios, los premiados son elegidos por instituciones de primerísimo nivel mundial, entre los que está la IFCC, la Asociación Americana de Química Clínica y la Agencia Europea de Management en Salud, entre otras. Son 8 instituciones que, esponsoreadas por Abbott, eligen trabajos a nivel global que tienen un impacto significativo en mostrar cómo desde el laboratorio se puede mejorar el sistema de salud y se puede dar mejor atención primaria. ¿Esos trabajos se van a mostrar acá? Esos trabajos van a ser presentados en el día de mañana, en una sesión plenaria, y vamos a tener la posibilidad de ver esos aportes de los trabajos que se presentaron, que son de un grupo de Malasia, otro de Canadá y otro de Estados Unidos. ¿El hecho de que se presenten los premios Univans acá hace también que se conozcan y puede ser una promoción para que bioquímicos argentinos accedan o se propongan para este tipo de premios? Sí, el premio es muy interesante porque no es un premio que... que destaque grandes avances científicos o tecnológicos, sino que busca premiar aquellos laboratorios o aquellos centros de salud que utilizando información que provee el laboratorio pueden hacer una mejor atención de la salud y que tengan evidencia concreta, evidencia medible, indicadores que puedan mostrar el impacto que tiene la información del laboratorio. Siempre se dice... O sea que es para mejorar la atención sanitaria. Absolutamente, absolutamente. Siempre se habla del valor que tiene el laboratorio, ¿no? Que todas las decisiones, o se habla del 70, 60, 80% de las decisiones clínicas médicas están basadas en diagnósticos que hace el laboratorio o en monitoreos que hace el laboratorio. Y las decisiones médicas se toman en base a esos parámetros. Entonces, el premio Univans busca premiar esos pequeños cambios o esas pequeñas iniciativas que desde el laboratorio pueden hacer que haya una mejor atención de salud. Bueno, creo que los tengo que felicitar porque hasta ahora está siendo un éxito Calilab. Bueno, terminamos con... Felicitarlos. Nosotros queremos felicitar también a ustedes. A ustedes, por eso. Porque dentro de lo que implica hacer el Calilab también implica buscar innovación. Y esto, este espacio que hemos... Es una propuesta nueva. Es una propuesta nueva. Exacto. Y bueno, muy bien atendida y muy bien llevada adelante por ustedes. Así que, felicitaciones a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a ustedes. Felicitaciones a ustedes.